Como ya lo había anunciado la gobernadora Clara Luz Roldán, y en un hecho histórico para el departamento, este 17 de noviembre cruzaron varios vehículos por el nuevo puente de Juanchito. La superestructura ya está unida en su totalidad. Fue la misma gobernadora la que cruzó por el puente, cumpliendo así la promesa que les había hecho a los vallecaucanos de que en noviembre estaría lista esta importante obra para el departamento. ¿Cuál es la sensación hoy cuando ya ve que cumple ese sueño que usted tenía? No, una alegría muy grande, sobre todo para decirle a todos los vallecaucanos que, como se los dijimos, el puente lo íbamos a terminar. Miren la calzada de allá, totalmente cerrada. Esta era la última dovela que nos hacía falta y esa dovela es la que cerró ya la otra calzada. O sea, las dos calzadas ya están totalmente terminadas. Actualmente, el porcentaje de avance de la superestructura es de un 99% y el de los accesos es del 85%. Gracias a esta obra, una de las más importantes del departamento, cerca de 400.000 habitantes de los municipios aledaños y más de 30.000 conductores que se movilizan a diario por la zona se verán beneficiados. Y ahora, pues es trabajar tanto en los accesos que llaman tanto de Candelaria hacia Cali como de Cali hacia Candelaria. Eso es lo que estamos trabajando, pero ya vimos que pudimos entrar al puente, ahí vienen los carros y van ustedes a poder grabar que vamos a poder salir del puente también. Bien.